Aquí los preparativos con el tanque impermeable, se supone, preparando la lancha. ¿Sonríe? Sonreír, sonrían, bueno da igual, es un contraluz, no se ve nada. ¡Va a hacer falta la linterna ya! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¡Eso significa que te hagan la linterna, nunca! Sí, a ver... ¿Está grande? Sí. Sí. A ver... Sí. Sí. Yo, cuando linternaz voy a la linterna. Lo extraño es que te lo traje. Es que ella lleva una otra. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... No. No. ¿Por qué no lo coño mucho? No. No, no dice por ningún sitio que sea la linterna. Pero tampoco que no lo sea. No, no dice que no lo sea. Venga, rápido, yo ya cogeré. Venga, Pau. No, 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 no... No, no lo desiguald. No, no, no. Oc. ¡Ja, qué fuerte! ¡Está fresca, eh! ¡Está fresca, eh! ¡Por aquí! ¡Está fresca, eh! ¡Está fresca, eh! ¡Está fresca, eh! ¡Otro lago! 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 ¡No! ¡Pasa tú! ¿Qué quieres? Pásame Yo voy con el boke Bueno ¡Bing! 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 ¡Calentito! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Jajaja! ¡Está calentita! avoir unions pensada porol! ¡Jajaja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Gracias!